Y lo que vamos a ver a continuación promete generar terror a la chilena, pero como nunca antes se ha visto. Es la nueva película del director Jorge Holguín, que se convertirá en la primera cinta nacional en formato 3D. Una historia que ocurre en el sur de Chile y que se suma al fenómeno que está viviendo el cine de terror. ¿Qué es eso? Me daba miedo en lo personal estar filmando de noche en medio de un bosque. Yo soy bastante... me asusto por nada, entonces trataba de divertirme, tomarlo a mi favor y asustaba a mis compañeros, pero era un poco como para relajo mío porque si no iba a ser algo traumático. Fue más de un mes el que Pablo Brunetti pasó sumergido en los bosques del sur de Chile y más encima de noche. Él es uno de los protagonistas de la nueva película de Jorge Holguín, una apuesta de terror que esta vez, eso sí, llegará en formato 3D. Yo necesitaba expresar esta historia en 3D para poder crear la atmósfera del bosque y sentir que el espectador, cuando tenga la posibilidad de ver la película, esté ahí, metido en la aventura con los personajes. Gritos del bosque se convierta así en la primera película chilena en tres dimensiones y la tercera producción con estas características en Latinoamérica, una aventura que asegura el director complejiza todos los procesos típicos de una cinta normal al doble. Para poder chequear las compulsiones y los efectos hay que usar estos lentes que son lentes 3D, bueno, aquí están corrigiendo elementos de efecto, ¿no? Aquí hay una toma que tiene un punto de track, tienen que borrarlo y después tienen que hacer doble, doble proceso. La historia narra la visita a Chile de un geólogo norteamericano que busca construir una termoeléctrica en el sector, por ello recurre a dos guías mapuches para que lo orienten en el bosque en medio de estas excursiones donde se desatan los hechos paranormales. Es que es bien entretenido, uno como actor tiene que estar preparado, entrenado de alguna manera para el desafío. Yo creo que lo más estresante es saber que nosotros grabamos, por ejemplo, casi el 70% de la película de noche, en el sur. Un escenario que busca no solo cautivar público en Chile, La idea es estrenar la película en el verano en distintos festivales internacionales, una historia que llegará a las salas en medio de un boom del cine de terror. El Conjuro se convirtió en la película de terror más vista durante los últimos 15 años en Chile. Más de 700.000 espectadores ya la han visto, algo que dicen no es raro. En general a las personas les gusta mucho el salirse de su cotidiano y entrar en estas historias que te provocan adrenalina. De ahí que no solo el cine seguirá apostando por este tipo de historias. El mítico Drácula vuelve a cobrar vida, esta vez en televisión y en una versión más erótica, una serie de 10 capítulos que ya se está convirtiendo en un fenómeno en Estados Unidos. Tiene una producción muy cuidada, hay una ambientación, unas locaciones espectaculares y hay una serie de historias que están mezcladas ahí con la historia clásica de Drácula. Una serie que en Chile se estrenará el 18 de noviembre por Universal Channel, apuesta que se suma a una fiebre por el terror, que en mayo recibirá a su primera historia de miedo chilena en tres dimensiones. Gracias. 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 Gracias.